Entonces, no estamos en contra de los haitianos, pues yo soy haitiano. ¿Usted es haitiano? Claro. Mire, Lidl, ¿qué pasa? Claro, yo soy haitiano. ¿Lidl, usted es haitiano? Bonje beniu. Benju benieu. Bonje benieu significa Dios te bendiga. Ah, bonje benieu más. Amén. Pues yo soy haitiano. Dice, pues usted no parece haitiano. Mi abuela era haitiano, yo soy haitiano por medio de mi abuela. Entonces, ¿estoy yo en contra de los haitianos? No. ¿Estoy yo en contra de los chinos? No. ¿Estoy yo en contra de los africanos? No. El punto es que si ellos están aquí, hay que ayudarlos a hacer papeles. ¿Dónde Cristo se transfiguró? En el monte de la transfiguración. Claro, claro. ¿Dónde Cristo estaba orando? ¿En el monte de qué? El monte, maestro. Todo es que... ¡Suscríbete! 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 ¡Lidl, tíne! Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Tú, mí? ¡Lidl, tíne, es fredo, Lidl! ¡Habló tu lengua, Lidl! ¡Ay, que está espantado, Minetro! ¡Habló tu lengua! ¿Por qué tú no sabes lo que puede salir del mar, Minetro? ¡Lidl, hablaste lengua! ¡Ay, mi madre! Lidl, la pobreza, Lidl está fuerte. Es que tú, 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 tú no sabes, Lidl, tú no sabes, Lidl. No, porque el mar está reboteado Lidl con nosotros porque nos estábamos hablando y estábamos usando unos temas ahí. Entonces, cuando tú ves esos pastores, oye, pero mírame, si está que te ofreo para acá. ¡Lidl, pero usted lo vio, Lidl, pero usted lo vio! Pero tú viste eso que pasó, te voy a explicar para que se arreporte. ¿Tú sabes lo que fue que pasó? ¿Qué fue que pasó ahí? Es una señal de lo que va a acontecer cuando el mar se salga y entres para la ciudad. ¡Ay, sí, Lidl! Así van a correr la gente. ¡Ay, sí! ¿Tú viste como nosotros corrieron? Sí, es un mensaje. ¿Así van a correr la gente? Es un mensaje. Porque Dios le está dando aviso al mundo. Tú viste, él no salió por salir. No, él no salió, porque es que estamos muy lejos, Lidl. Es que él tiene su medida. Esa es la medida que Dios le dio al mar. Sí, y estamos lejos, todavía estamos muy lejos. ¿Tú me entiendes bien? Entonces... Lidl, ¿cómo te vio eso tan rápido así? No, pero, Lidl, yo estoy empatado, Lidl, hasta con mis ojos. ¿Tú no viste como por qué salió eso? Que yo me transformé en una vez. ¿Tú estás formado una vez? Lidl, yo lo viste, yo me asusté, porque tenemos otro hombre de guapo y de todo. Lidl, pero hay que hacer uno chima para adentro. No, Lidl, para meterse para allá adentro, hay que meterlo con un crucero. ¿Para adentro? Lidl, ¿usted se atreve a hacer una entrevista en un bote para allá adentro? Si el padre lo permite, yo lo hago para adentro. Dios te bendiga, Dios te guarde, señores. Se murió el Diablo 11, y miren a dónde estamos. Yo les dije a ustedes, les hice el recorrido, y usted pensó como que era relajando. No, no es relajando, es serio. Se paró el agua, que es lo primero. Luego, en aquel lugar, veníamos con un aguacero, usted lo está viendo, el aguacero, donde veníamos ahí, el recorrido, como estaba cayendo agua. Nada más hicimos llegar acá, Lidl, y se paró el agua de nuevo. Dios, Dios. Lidl, apareció. Sí, no, no, de verdad. Y estamos en un escenario marítimo, señores. Estamos en algo bien lindo, bien chulo. Y yo sé que, señores, esto va a ser de verdad, de gran bendición, porque, Lidl, le tengo una pregunta ahora mismo, que yo sé que va a romper atmósfera y estructura mentales. Lidl, hábleme de esos cristianos que se van en polizonte y en Yola, en el mar, y algunos mueren, y otros quedan bendecidos porque se van a decir que a Estados Unidos dicen que fue Dios que lo mandó. Explícame esa parte ahí. Santo es Jesús para siempre, todo el mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy, todo el cristiano que se va de polizonte, dice que en un barco, sea en el Titanic, sea en una Yola, escúchame con mucha atención, sea por Michi, por Verón, por donde sea. Si se murió en una Yola y se lo comió un tiburón, una ballena, un delfín, se lo llevó el diablo. ¿Tú sabes cuántos cristianos se están yendo de polizonte? ¿Cuántos, Lidl? Dice que para cambiar, dice que es su vida. Hay muchos, sí. Por ellos están agarrando una vara, de las que son de bambú. Ajá. Ellos cogen goma de motor y comienzan a envolverla, nudo por nudo, nudo por nudo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando el barco va saliendo, la levantan y la enganchan del barco, suben para arriba. El que logró subir para arriba y luego posicionarse y entrar al barco, se fue para Miami. Ay, sí. Ahora el punto está en que se vaya para Miami. ¿Cómo así? Y si lo agarran los que están en el barco y lo matan y los tiran en el mar, ¿qué tú crees que va a pasar con ese cristiano? Dios lo salva, Lidl. ¿Y a dónde Dios lo va a salvar? ¿Dónde se fue de polizonte? Tiraron a Jonay. Tenía pasaportes, hijo del diablo, para irse de polizonte. Tenía diez años de visa. Porque el que tiene diez años de visa, el que se va por el aeropuerto con avión. Con avión, es verdad. No se va en yola con diez años de visa. Dí que en un barco. Dí que en una yola. Y a veces esa yola está full de gente. Reventada de gente el bote. Cinco botes en alta mar. Acelerando a todo lo que da para Puerto Rico. Acelerando, mi hermano, para Estados Unidos, para diferentes países. Buscando una mejoría. Buscando cambiar su vida. El único que puede cambiar su vida se llama Cristo. Es verdad, Lidl. El único que puede transformar su vida y hacer que su vida cambie y sea una nueva criatura se llama Jesús. El único, Lidl. No hay que dedicar en un barco y en una yola. ¿Y para qué? Entonces tú, el cristiano, que tú lo ves, dedica en una yola. Y dice que se ve en un barco de polizonte. Lamentablemente, ministro. Está descarriado dos millones de veces. Es verdad. Y está en pecado, ministro. Pero dicen que Dios lo mandó, fue. ¿Pero qué dio? ¿Que el señor lo mandó? Sí. ¿Pero qué señor fue ese? Que yo lo vi en un sueño. ¿Pero qué señor? El señor de la noche. El señor de la noche fue el que le dijo que se vaya. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. Pero entonces. Dios le va a decir a ellos que se vaya de polizonte. Pero llegan a Jason bendecido. ¿Pero bendecido de adónde? ¿Pero bendecido cómo? ¿Vendiendo polvo de harina? Mi alma adora la gloria de papá. ¿Ah, ya? Pero hay cristianos vendiendo polvo de harina en Estados Unidos. ¿Cristiano? Vendiendo polvo de harina. ¿Cómo? Para cambiar su vida. No, Lidl. Yo no estoy hablando de eso. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. No, me está al medio. No, Lidl. Por si tú no estás hablando de eso, ministro. Pues tírate al mal ahora mismo, ministro. Y desaparecete, ministro. Porque hay cristianos que lo que están haciendo mueca. Y lo que están haciendo musaraña. Y que Dios los bendijo. ¿Pero bendijo de adónde? Si esa gente cuando llegan allá. Que el barco llegó. Se tiran del barco. Y espera que caiga la noche para ellos poder. Monte por monte. Ese fue Dios que le habló. Pero es verdad. Callejón por callejón. Encondido. Encondido. Un hijo de Dios va a estar encondido. No puede, Lidl. Un hijo de Dios va a andar. Como que lo están persiguiendo. Donde la Biblia establece. En el libro de Proverbios dice. Huye limpio sin que nadie lo persiga. Mas el gusto está confiado. Yo siento la gloria de Papa en el día de hoy. Como un león. Es verdad. Es así. Tiene razón, Lidl. Entonces no me haga mueca, ministro. Dice que gente haciendo aparataje. Dice que se fue de polizontes. Dice que se fue en una yola. Dice que si la mujer tiene la menstruación en el mar. ¿Qué le pasa? ¿Si tiene qué? Dice que si le llega la menstruación en el mar. La tiran. Dice que porque el tiburón huele sangre. Todo eso depende. ¿De qué? ¿Usted se ha ido de polizontes? ¿Usted es de Aina? No me ha ido de polizontes. Pero viví. Todos los aineros se van al lado del muelle. Viví al lado del muelle. Donde vi toda la persona que crecí. Donde hasta tíos míos se fueron de polizontes. ¿Tíos de usted? Tíos míos. ¿Pero es cristiano? No, cristiano. No es impío. Yo estaba chiquitico. Ajá. Cuando se fueron de polizontes. ¿Y están allá ahora? Claro. En Estados Unidos. Pero entonces explíqueme algo, líder, porque hay algo que yo no entiendo. Y es lo siguiente. Mire esto, por ejemplo. Usted estando en Aina. ¿Tú sabías que el que está en Estados Unidos ilegal está bajo problema, no es verdad? ¿Qué? ¿Tú no lo sabías eso? ¿Cómo así, líder? Si él no entró y nadie lo agarró y no está tachado en ningún lugar. ¿Cómo va a tener problema? ¿Pero anda con documento legal allá? ¿Eso es problema? Pero tú lo sabes que eso no es problema, eso es problemazo, maestro. ¿Entonces esa gente no puede venir para acá? Pero dile a los que se fueron ilegal, dile que vengan, que tú le vas a pagar el ticket para que vengan. ¿A los que se fueron por México? Sí. Dile que vengan, que tú le vas a pagar el ticket. Ida y vuelta. ¿Y entonces, líder? Porque yo conozco un evangelista que me habló a mí, me escribió y me dijo que fue Dios que lo reveló en una, en una, que cómo él tenía que irse, cuánto tenía que buscar y cómo llegó allá. Pero hay gente que buscaron hasta medio millón países por México. Ya no se están yendo en Yola, ya eso no es una moda. Es menos peligroso. Yo siento la gloria del papá en el día de hoy. Pator y profeta. Eso es peligroso, Egal. Entonces, por esa gente lo que hay que orar es para que Dios tenga misericordia y piedad. Porque todo el que se va de polizonte sabe que no está bien ante Dios. Y segundo, si se murió en una condición de vida así, lamentablemente, Egal, se lo llevó el diablo, Minito. Pero entonces, y esos muertos, entonces, todas esas personas que se han muerto en el mar, así en Yola y en cosas, ¿a dónde están esos muertos? Minito, en el mar están metidos. Leviathan se lo comió. No, Leviathan, no, Minito. Leviathan no se puede comer a nadie. Líder, Líder, déjame recoger alguna piedrecita porque esta es dura y yo tengo que tener mi piedrecita en la mano por si acaso. Líder, mire el mismo perro persiguiéndolo, mira, mira. Líder, hay unos pastores ahora que tienen una moda. Yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor, pero quiero ver que usted me da su opinión. O sea, ¿cuál es el punto entonces tuyo? Ni está a favor ni te en contra. Entonces, ¿qué diablo es lo que tú estás diciendo? Pero déjeme explicar, Líder. No está ni a favor ni te en contra. Entonces, ¿qué es lo que tú estás? Tú estás neutro. Ni estás positivo ni estás negativo. O sea, que tú me quieres poner a mí a que sea yo que explique el punto. Entonces, tú te vas a salir de la olla. Señor, te reprenda. No. Satanás, serpiente antigua. No, Líder, no. Es que usted no sabe lo que yo le voy a decir. Líder, oye lo que es serpiente antigua. Líder, mire. Hay pastores que tienen un grupo de haitianos en su iglesia ilegales. Llena la iglesia. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo ni estás a favor? No estoy de acuerdo ni estás a favor en un cierto punto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que pastores encondan haitianos en su iglesia? Encondé otra cosa. Ilegalmente. Encondé otra cosa. Encondé otra cosa. Yo te dije fue, esos pastores que tienen, todos esos cristianos en sus iglesias ilegales. Para llenar su iglesia. Entonces, si una gente está ilegal en el país, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arreglar su asunto. Una pregunta. ¿Tú tienes visa? Nacionalidad. ¿De qué? Inglaterraña, en Antigua Galguda. Ok. ¿Tú te puedes ir para Puerto Rico con esa visa? No. ¿Eh? No, Europa, sí. Reino Unido, Reino Unido. ¿Y si te hacen un traque, traque, tú te vas? No puedo, líder. ¿Y por qué? He tenido oportunidad porque eso está mal. ¿Por qué? Porque eso está mal. ¿Y tú vas allá como legal o ilegal? Ilegal, hermano. Entonces, pues tú, entonces, ¿no estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo entonces tú dices que estás de acuerdo que los haitianos, los pastores los tengan escondidos aquí entonces en las iglesias? ¿Encondidos o no, líder? Porque si ya ellos están aquí, ¿hay que predicarle a Cristo? El asunto de predicarle a Cristo se le predica. ¿Y cómo te lo va a votar la iglesia? No, yo no lo voy a votar porque la iglesia de Cristo, el punto legal, todo el que está ilegal en un país, automáticamente, tiene que buscar la manera de arreglar su documento. Exactamente. Ahora, si ellos están aquí. El pastor tiene que ayudarlos. Exacto. Si ellos están aquí, ¿cuál es el punto central? Moverse ese pastor para buscar la manera de que ellos puedan arreglar su documento. Exacto. Ayudarlos. Ya. Pero yo conozco pastores y hasta pastoras de la capital, de Gaina, de Boca Chica, de San Pedro, que están trayendo haitianos y haitianas de Haití ilegalmente. Yo siento la gloria de papá y lo están trayendo aquí a República Dominicana ilegalmente porque todo el que trae un haitiano, ¿cuánto le paga esa gente para cruzarlo para acá? 10 mil, 8 mil y hasta 15 mil pesos. Líder. Y hay pastoras que tienen la iglesia lleno de extranjeros ilegal en su iglesia. Líder, este canal lo ven la gente de Fuerte de Noticias y toda esa gente. Entonces, ¿no estamos en contra de los haitianos? Pues yo soy haitiano. ¿Usted es haitiano? Claro. Mire, Líder, ¿qué pasa? Claro, yo soy haitiano. ¿Líder, usted es haitiano? Bonjeveniu. Bonjeveniu significa Dios te bendiga. Ah, bonjeveniu más. Amén. Entonces, yo soy haitiano. Líder, pero usted no parece haitiano. Mi abuela era haitiana. Yo soy haitiano por medio de mi abuela. Amado. Entonces, ¿estoy yo en contra de los haitianos? No. ¿Estoy yo en contra de los chinos? No. ¿Y entonces, Líder? ¿Estoy yo en contra de los africanos? No. El punto es que si ellos están aquí, hay que ayudarlos a hacer papeles. De lo contrario, si los pastores saben que esa gente no tiene la oportunidad para ellos poder moverse, para hacer sus papeles y para ayudarlos. ¿Cómo van a traer esos haitianos ilegales aquí al país? Eso trata. Trata de personas, se llama eso. Más cárcel que el diablo le meten. Ay, líder. Tú no sabes. Tú estás tirando una gente para adelante. Es un abuso, Líder. Entonces, hay pastores en eso. ¿Pastores en eso? Claro. Y están abusando, pastoras que están abusando, están trayendo haitianas de Haití para ponerla a trabajar en su casa, para explotarla trabajando, para que le dé buenos días y para que le dé buenos ofrendas. Ay, líder. No, así no, líder. Ay, no. Y la tratan como que no vale nada. Ay, no. Hay mujeres más. No, así no. Presidente, por favor. Yo, los compatriotas de ellos pueden ser lo que sea, pero hay mucha gente buena en Haití. Entonces, así como estamos en contra de esos pastores, hay que hablar claro, Ega. No, es un abuso, líder. No, así no, así. Hay muchos que le están cogiendo cuartos a los haitianos. No, eso trata de personas. Guardias que le están cogiendo cuartos a los haitianos. Los guardias también. Y están abusando de ellos. Lo último que están haciendo, mi hermano, que eso llora ante la presencia de Dios. Que en diferentes lugares, mi hermano, tanto mi hermano en San Juan, en Santiago de los Caballeros, en Mao, están cogiendo los haitianos que cuando lo agarran y se meten a su casa, es acabar con todo. Todo lo que hay ahí es acabar con todo. No importa rompiendo candado, rompiendo puertas, desbaratando puertas. No tiene que ver que haya niñas, niños recién nacidos. No tiene que ver. Mi hermano, Cristo viene y está a la puerta. El mundo se está acabando, Ega. Wow, líder. Entonces, ¿cómo va a ser que ellos se llevaron el haitiano porque está ilegal y al rato llevándoselo le dice que le busque 10 mil pesos para soltarlo? Hay una corrupción del diablo en los guardias, en la presidencia. Hay una corrupción del diablo. Eso no debe de ser así, líder. Mi país, yo amo a mi país, pero está mal, líder. Yo amo a mi país, ministro. Pero lo que está mal, está mal. Está mal, líder. Eso está mal. No se puede apoyar. Entonces, si lo van a agarrar, no le coja cuartos. No le coja cuartos. Entonces, le quitan los cuartos y lo mandan como quieran. No veo con eso. Y abusan de ellos. Entonces, ahora mismo hay un negocio terrible. Y por eso es que tú ves que la mayoría de los haitianos tienen rincón contra los dominicanos. Porque han abusado de ellos. Sí. Y ellos tienen un alma preciosa que salvar, como el dominicano. Eso es Dios en el clavo ahí. Y ellos hay que predicarle más. Todos somos iguales delante de Dios. No importa de que aquellos bregan de que con el vudú. Pero en África, ¿con qué bregan? En la India, ¿con qué bregan? Los musulmanes. Y en diferentes países. Entonces, ahí ahora mismo hay un narcotráfico del diablo profundo con los haitianos. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Hay que orar fuertemente por Haití. Hay que orar líder. Porque Haití está bajo peligro. Ah. Barón Haití entró. Mi alma adora la gloria de papá. En una, en una atmósfera tan profunda. Satánica. Que ya el alma de muchos haitianos. Los que le quedan días en la tierra. Ay, padre. Y su alma en el mundo espiritual. Luma santa quima. Amansa quima luma yendo. Su alma está pidiendo auxilio en el mundo espiritual. Sí. Está pidiendo socorro. Y si no viene rápido Cristo, va a tener problemas. Entonces, aquí no somos racistas. No es que tú eres haitiano. No es que yo soy dominicano. No es que yo soy chino. No es que yo soy americano. No. Dios no viene a buscar raza, Egal. No, ni color. Líder, ni color, ni millonario. Ni color. Dice que tú seas bonito con los ojos verdes. Y el otro, dice que sea moreno. Él no viene a buscar raza. Si por bonito yo me salvo entonces. Él viene a buscar un pueblo. Mi alma adora la gloria de papá, para que se guarde sin mancha. Y sin arruga. Y sin arruga, Egal. Sí. Entonces, ahora mismo hay que orar fuertemente. Orar fuertemente por Haití. Hay que orar fuerte, líder. Haití está bajo peligro en el mundo espiritual. Es que ellos no progresan, líder. Si estamos en la misma tierra. Mi nieto es que están bajo pato satánico. ¿Y no le da miedo usted siendo de Haití? Habla así de ellos. No porque es que yo estoy hablando la verdad. Yo no nací en Haití. Mi abuela era haitiana. Y por medio de mi abuela, yo soy haitiano. Yo nací aquí. Hay que darle nacionalidad y de todo usted por eso. No, no hay que darme nacionalidad. Porque yo soy de aquí. Sí, pero a usted le sale. Señor, reprenda al diablo. Que soy de aquí. ¿Tú no está entendiendo? Teatro, satanás, serpiente antigua, Bersebú. Yo soy de aquí. Pero que su descendencia es de Haití. A usted le sale papeles de allá. Que no, ministro. Yo soy de aquí, ministro. Sí, pero yo soy de Antiguo Galbuda, de aquí. Pero me dieron nacionalidad de Antiguo Galbuda por mi madre. Mi abuela, mi abuela, era haitiana la que murió. Mi abuela era haitiana. ¿Su abuela? Entonces, por medio de mi abuela, yo entiendo que soy haitiano. Tengo descendencia haitiana. Por eso ya le sale su nacionalidad. Usted va a tener un pasaporte de nacionalidad haitiana. Porque me den mi pasaporte haitiano y punto. Y ahí se acabó. Con ese pasaporte. Ya, yo voy a Haití. Yo voy a donde sea. Donde Jean Beltrán, Aritín, donde sea que haya que ir. Donde Bukele, yo voy a donde sea. No, Bukele no quiere saber haitiana, líder. Es que orar por Bukele. Líder. Hábleme, hábleme. Hay unos pastores ahora mismo. Y esta pregunta como que se sale un poquito del asunto por el escenario. Pero tiene que ver con esto mismo. Porque donde quiera que tú te metas en intimidad. Y aquí hay muchos montes para eso. Hay unos pastores que están en contra de los montes. Ellos dicen que no, que ahora en tu casa es lo mismo. Hábleme de eso. No, no, no. Hay una diferencia. Hay gente que han convertido el monte en una idolatría. ¿Cristo dónde oraba? En el monte. Los profetas, los verdaderos profetas, ¿dónde se metían? En los montes, líder. ¿Dónde habitaban los profetas genuinos con voz de Dios y no de hombre? Como yo también. Como yo también. En los montes. La mayoría, la mayoría de esos pastores que están en contra de los montes o selva, los que están más secos que una chicharra. Sí, no se mueven nada en su iglesia. Nada. ¿Tú sabes de qué están llenos esas gente? ¿De qué, líder? De libros. Ahí sí no se mueven nada. Nada maleta. Lleno de libros, Nacho. Están llenos esos pastores. De la ciencia, de la tecnología, de esto, de la cábala, de la que se yo qué. Entonces, cuando tú examines esos pastores que están en contra de los montes, es porque no tienen dimensión. Y da pena. Da pena. Por eso que... ¿Dónde Cristo se transfiguró? En el monte. En el monte de la transfiguración. Claro, transfiguración, claro. Claro, fue ahí. ¿Dónde Cristo estaba orando? ¿En el monte de qué? En el monte, maestro. Todo es que... ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¿Pero y qué es lo que está pasando? ¿Pero tú viste? ¡Lider tiene reflejo, líder. ¡Ah! 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 Que tú no sabes lo que puede salir del mal, mi nieto. Líder, hablas del lenguaje. Ay, mi madre. Líder, vas a poner de aquí, Líder, está fuerte. Tú no sabes, Egal. Egal. Tú no sabes, Egal. Ay, padre, amor. No, porque el mal está revolteado, Líder, con nosotros, porque nosotros estábamos hablando, estábamos montando unos temas ahí. Entonces, cuando tú ves esos pastores, que están profundamente hablando en contra del monte, porque no ayunan ni oran. No. Ya ellos se acostumbraron a orar de que en el templo. Ay, padre, amor. Yo siento la gloria de papá. No es lo mismo, Líder. Entonces, Egal. Es bueno, pero no es lo mismo. Eso es profundo, Egal. ¿Tú me está entendiendo? Claro, Líder. Mírame. Eso es profundo. Eso es demasiado profundo. Entonces, los pastores que no van a los montes, y un miembro quiere ir a un monte a buscar a Dios. ¿A buscar a qué? A Dios. Deje los que busque a Dios. Obligado, Líder. Obligado, no hay forma. ¿A dónde Dios se le apareció? A los videntes. A los patriarcas. Fue en el monte. Fue en un monte, ministro. ¿Dónde fue que yo recibí mi ministerio? En el monte y yo. ¿Dónde fue que tú recibiste tu ministerio? En el monte, varón. ¿Dónde el pastor Prensa recibió su ministerio? En el monte también. ¿Dónde el pastor Isaac recibió su ministerio? En el monte. ¿Dónde el pastor Santiago recibió su ministerio? En el monte. Pues yo lo han dicho en la entrevista, Líder. Entonces, todo el que tú lo ve hoy en día con un ministerio, recibió su ministerio en el monte. Pero hay otra cosa que me bajó esta. Sí, te voy a fundir la masa. Y a todo el que me está mirando ahora. Lo que pasa es que hay dos clases de ministerios. Pregúnteme. ¿Cuál es esa dos clases de ministerios? El ministerio de los montes y el ministerio de la ciudad. Entonces, hay gente que está en la ciudad. Tienen ministerio de la ciudad, E. Es un ministerio de ciudad, Líder. Esos ministerios así no fluyen, porque son libros. Entonces, oye aquí. Ese ministerio de la ciudad, entonces, oye aquí. Entonces, el punto, el punto Egal, el punto profundo, no es de que no se pueda orar en un templo, en la iglesia, en tu casa, en un cuarto de oración. Pero ya cuando tú subes al monte, tú alcanzas más dimensión. Más intimidad. Más intimidad, más gravedad. Un lugar aparte, una conexión profunda con Dios. Una relación profunda con el Padre. Hay misterios profundos, terribles de parte del Padre. No, yo estoy de acuerdo con eso. Oye, pero mírame, el mar se metió fuego para acá. Usted no vio, Líder. Líder, pero usted no vio. Pero tú viste eso que pasó. Te voy a explicar para que cerremos aquí. ¿Tú sabes lo que fue que pasó ahí? ¿Qué fue que pasó ahí? Es una señal de lo que va a acontecer cuando el mar se salga y entre para la ciudad. Ay, sí, Líder. Así van a correr la gente. Ay, sí. ¿Tú viste como nosotros corríos? Sí, eso es un mensaje. Así van a correr la gente. Es un mensaje. Porque Dios le está dando aviso al mundo. Tú viste, él no salió por salir. No, él no salió. Es que estamos muy lejos, Líder. Es que él tiene sus medidas. Esa es la medida que Dios le dio al mar. Sí. Y estamos lejos, todavía estamos muy lejos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces. Líder, ¿cómo usted vio eso tan rápido así? Oh, pero, ministro, que yo estoy empantado, ministro, hasta con mi sombra. ¿Pero tú no viste cómo fue que salió eso? Yo me transformé de una vez. ¿Te transformó de una vez? Hoy yo lo vi a usted, yo me asusté porque usted no dice que no, usted es un hombre de guapo y de todo. Ministro, pero hay que hacer uno un chismas para adentro. No, ministro. Para meterse para allá adentro, hay que meterlo con un crucero. ¿Para allá adentro? Líder, ¿usted se atreve a hacer una entrevista en un bote para allá adentro? Si el padre lo permitió, yo la hago para adentro, más profundo. Pero él lo permitió porque si no, no hubiera jarratrado esa ola ahí. No, ministro. Esa ola fue para atrás, ¿no, líder? Esa ola se metió de repente. Mira, ¿por qué es que él no pasa de ahí? Se metió esa ola de repente. Líder, yo quiero que usted me le dé un consejo a esa persona que nos están mirando ahí. Que se aparten del mal, a esos polizontes también que tienen planes de irse en Yola, de irse por México. Amén. Usted me le dé un consejo. Santo Jesús para siempre. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera especial a todos los que pueden verlo a través de esta plataforma Realidad TV. Le decimos a cada persona, ¿verdad?, que tienen planes de irse de polizonte y a cada mujer que está juntando dinero tras dinero para irse de polizonte, le decimos de que busque de Cristo. Que en medio de esa decisión que ellos están tomando, su alma puede perecer, su vida puede perecer. Lo mejor es buscar a Dios y aceptar al Señor como su Salvador. Así que Cristo quiere salvar tu alma y quiere libertarte. Recuerda que no hay otro camino dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. La salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Todos los guerreros de diferentes lugares. Amén. Que necesiten una palabra, un consejo. Amén. Estamos aquí. Puedes llamar al 809-984-845. El Padre está restaurando vida, matrimonio y está haciendo cosas grandes. La unión que Dios ha hecho con nuestro hermano Egal para la confraternidad, que yo sé que Dios lo va a transformar a un nivel sobrenatural. Esto no ha sido casualidad. Así que seguimos arreciando contra el mundo, aunque el mundo arrecie contra nosotros. Se murió el diablo. Once. Se murió el diablo. Once. Se murió el diablo. Once. Señores, seguimos en Realidad TV. Suscríbete, activa la campanita.